muy buenas a todos soy rossit y hoy os traigo otro gameplay de black myth wukong estamos peleándonos con él o con el el jodido tigre el jodido tigre que me tiene negro el tigre ya el tigre me tiene negro no lo siguiente vamos a ver si le doy una patadita así y se calla al mes ostias que es que nada no otro sistema me ha dado no veo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Me revienta tío! ¡Me revienta el cabrón! ¡Me revienta el cabrón! ¡Me revienta mucho! ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, vamos a darle otro poquito de amor ¡Papú! ¡Gracias! Me ha matado tío, cabrón Qué cabrón Me va a dar un dolor de cabeza El jodido tigre este Me va a hacer pupita en la cabeza Estoy seguro Me va a hacer pupita en la cabeza Pero le voy a vencer Le voy a vencer, sé que le voy a vencer No me va a vencer Joder. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Le tenía casi! ¡Le tenía casi ahí! ¡Ahí ya casi casi le tenía! ¡Cabo la leche! Bueno, no es difícil o sea, no es difícil, lo único es que me vuelvo loco jugando a Alex Kieber y no hace falta ¡Cabo la leche! ¡Road! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le doido! ¡Le rodillo! ¡Gaah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me mato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Joder! Llevo 13 minutos pegándome ¡Joder! 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 ¡No tenia el cabezón antes! ¡Joder! 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 joder qué hostia le da ah 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 ¡Suscríbete! 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 No estoy viendo ni la vida, tío. Llega un momento en que no veo ni la vida. ¿Qué le queda? No sé si le he dejado a poco o a mucho. Pero... Me voy a guardar el cabezón para un momento. Así que digas... Venga. ¡Suscríbete! ¡AjХ! ¡Espera! ¡Rло HERO! Suscríbete! ¡No sí! ¡No, no, no! ¡ réalizo! ¡Pици appointments! ¡Vamos! 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 ¡Aquí esto! ¡Joder! ¡Joder, chaval! Esta sí que ha ido mal. Este try ha ido fatal. Bueno, venga. Me mola, o sea, porque me está molando el combate muchísimo. Pero no es tan difícil, tío. Es que no es tan difícil. ¡Poder, vaya! ¡Vamos! 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 Joder, el segundo golpe siempre me reivindicó. Take this, please. Watch me, fool. 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 Take this, fool. Watch me, 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 fool.